Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés. En esta ocasión estaremos revisando el personaje de Mr. Freeze, como se puede ver aquí, de una serie diferente a la que siempre hago. En este caso es la figura perteneciente a la de Signer Series, como dice aquí abajo, serie de Conceptor. Tiene que ver este tipo acá, no sé si es Gresk, Capullo, Capullo, no conozco la verdad. Disculpen mi ignorancia, la verdad no sé si es basado en un cómics, imagino que sí. Pero la verdad para serles sinceros, bien sinceros, la verdad solamente la compré porque me pareció bueno el detalle de la figura. Este pertenece al número 7 de esta colección. Y para continuar, acá en la caja tenemos el nombre de nuestro personaje, Mr. Freeze. Es una caja bastante linda, me parece mejor que el empaque que utilizaban las figuras de las nuevas aventuras de Batman, que por lo menos tratan las revisiones anteriores que he hecho. Y bueno, acá te vienen otros personajes de la colección. Acá tenemos nuestro personaje y por ejemplo acá te viene el detalle o el nombre del personaje Mr. Freeze y las personas que participaron en el esculpido. A diferencia de los otros envases de la nueva aventura, te los traía a este costado. Es una caja, como ya dije, bastante linda. Me parece mucho mejor que las otras figuras. Lo bueno además es que no tienes que estar cortando con un cartonero al lado, sino que simplemente abre la caja, puedes colocar y quitar la figura las veces que quieras. No hay más problema con eso. Bueno y seguiremos con la figura. Un esculpido la verdad bastante lindo considero, muy bueno, por eso fue que la compré. No tengo, disculpen que les diga, pero lamentablemente no tengo ninguna otra figura de esta colección. Me gustaría así tener otras, pero por tema de dinero, como quizá algunos de ustedes saben, no siempre se puede. Algo lamentable sí que encontré es que por el tema de los accesorios, es que solamente te trae estas dos cosas. La verdad esperaba más en el tema de los accesorios. Pero quizá simplemente es porque esto es solamente lo que trae este personaje en el cómic o en la historieta que aparezca. No lo sé, como les dije yo, porque no tengo idea de dónde viene. Imagino que es un cómic, pero más de esto no sé. Bueno, y este tenemos el... Bueno, para continuar tenemos esta arma, tipo... Bueno, pistola un poco grande, no sé. Y me imagino que obviamente debe ser la clásica arma que utiliza Mr. Freeze para congelar a sus oponentes. O bueno, para los diferentes usos que también le daban, por lo menos en las animadas o películas. Un detalle creo superior a lo que son de las figuras de las aventuras de Batman. Y bueno, a mi gusto diferente sí, pero lo encuentro muy bueno. Tienen algunos defectos obviamente como pasa en todo. Supongamos acá en esta parte del arma no te vienen como las líneas muy bien definidas, la línea celeste. Que viene como un poquito corrida, como que pasó a quedar sobre el color aluminio, sobre todo en esta parte, aquí abajito. Algo sí que me llama la atención es que la parte de este color aluminio, color metal, es que no parece pintado con un aerógrafo, la verdad. No se nota como un pulverizado muy... O sea, de hecho ni siquiera parece pulverizado, sino que parece más como que hubieran hecho esta técnica con el pincel, como pincel seco. Para darle ese toque, no lo sé, pero como les digo no parece pulverizado. Además que no es bien suave como pasa en otras texturas, en otras partes de la pintura. Por lo menos acá, por ejemplo, en la parte del mango tiene un color negro, que ya se note. Y eso parece... tiene una terminación con más suave, en comparación con la parte de aluminio. Es de un tipo de goma, flexible por lo menos en estas partes más pequeñitas. Y al parecer fueron dos o tres piezas, quizá la del mango, la de acá abajo, esta parte. Y la de acá arriba cuando la armaron, también esta otra parte de aquí, como tipo tripo de que va, que vendría a ser la mira, me imagino. Esa parte. Que obviamente esto lo arman por partes individuales, digamos, que las pintan, me imagino. Y que luego de que están pintadas, te arman la pieza completa. Esta parte de acá adelante también parece como que fueron removibles. Bueno, pero eso por lo menos por la parte del arma. Algo muy bueno que hay que destacar, por ejemplo, como pasó en la revisión anterior en el Joker o en el Guasón. Es que el Guasón de la Nueva Aventura traía un tipo como mascarillista con unos filtros. Y los tipos le hicieron la línea del molde por el frente. Entonces se veía horrible. Eso lo dije en esa revisión. En este caso colocaron una línea bastante fina por el lado, que ahí se puede notar. Pero igual podría haber sido mejor, la verdad, si me pongo un poco exquisito. En comparación, pongamos, con esta figura de las nuevas aventuras de Batman. Que si notamos, por ejemplo, si vamos girando la pieza, notamos que no hay una línea de molde. Sino que simplemente acá arriba tiene como un punto. Acá arriba, si es que se nota, quizá. Bueno, pero eso simplemente es como ya ponerse demasiado exquisito con el tema de los detalles. Pero igual pienso y digo, vamos amigos, si ya lo estás pagando tienes que exigir detalles. Bueno, por la parte del esculpido es bastante buena, la verdad. O sea, algo que me gustó, me llamó la atención, las técnicas que usaron en el tema de pintado, también el esculpido que hicieron. Por ejemplo, todas estas líneas como oscuritas que se ven en el rostro, que se ven como una profundidad. Efectivamente, si tiene una profundidad, no es solamente un efecto de la pintura. Es como que los tipos hubieran echado como la pintura como bien diluida. Y que la parte, digamos, la parte que se concentra de la pintura fue la que se... Como, digamos, como cuando tú diluyaste la pintura y hay una parte que el concentrado, digamos, como que se te va abajo. Entonces pareciera como que toda esa parte que tiene más pigmento en la pintura fue como la que te terminó quedando en todas estas como... Como grietas, por decirlo de una forma, o como agujeritos que te hicieron en el esculpido. Entonces eso te resalta mucho el esculpido y las expresiones, por ejemplo, que le hicieron en el rostro. También acá, por ejemplo, es como que le hubieran hecho, me imagino, como que le hubieran hecho como con una esponja, así como humedeciendo la figura. Y por eso se nota en unas partes que está como más oscurecido y en otras más claro. Entonces, creo que en esta línea de figuras, bien diferente el tema del esculpido y de la pintura a otras colecciones. Y que de verdad me gustaría tener muchas figuras en esta colección, pero por tema de dinero, como les digo, no siempre se puede. Otra cosa que me llamó la atención fue que puedes quitar esta máscara y puedes removerla. Entonces, por ejemplo, si pasa que con el tiempo se va quizá rayando o oscureciendo, puedes con pasta de pulir y abrillantador. Pasta de pulir del tipo universal como la que utilizan cuando pintan los autos. Entonces tú con algodón le echas pasta de pulir y comienzas a repasar toda la pieza plástica. No lo hagas así, le digo al tiro, no lo hagan en piezas pintadas porque normalmente las pinturas de esta figura a veces no siempre es lo suficientemente resistente. Entonces tú al echarle el producto a la pasta de pulir, lo que terminas en vez de pulir es remover la pintura. Hay ciertas pinturas en las que te sirve la pasta de pulir, en pinturas de mayor resistencia como ciertos barnices de madera, pinturas del tipo poliuretano como lo que utilizan en los vehículos. Esas cosas las puedes pulir, pero en este caso lo que es figura no te lo recomiendo. Por lo menos de esta clase de figuras, hay figuras que son más de juguetes, como más para niños y esas las puedes pulir. Generalmente las pinturas te aguantan, pero todo lo que es de colección, como les digo ya, modelismo, no, son pinturas muy frágiles. Y como les decía, eso es simplemente un poco de información, como les decía, por la parte de echarle la pasta de pulir, luego le echas el abrillantador, que es como un tipo de pasta de pulir, como más agüita, que quizá en otra revisión por ahí se lo mostraré, hay diferentes marcas. Entonces con eso la terminas haciendo con un algodón y es como que tienes que ir pasando, pasando hasta que se seca y de esa forma le volverás a devolver el brillo y eliminar las pequeñas rayitas de esta pieza. También te sirve esa técnica para restaurar CDs de música, juegos de Xbox, Playstation y toda esa cosa. Ya, continuando con la figura, aunque mejor para otro lado. Esta técnica de pintura, por lo menos en la parte como medio celeste, solamente te viene en las partes del cuerpo, en las partes que están expuestas sin traje. En lo demás, pues que es pantalón, es zapato y así implemento lo habitual. Digamos, en las partes de aluminio, al parecer esa técnica, como les digo, de pincel seco, para darle ese tipo de, digamos, como parte de oscurecía y parte clara. Esta técnica también te la usa en la marca de las figuras de Funko, en las figuras de Game of Thrones, sobre todo en las armaduras. Entonces quizá, por ejemplo, te mezclan un poquito el aluminio con el color negro para oscurecerlo un poco. Luego que ya está seco, pasas el pincel seco con un poco de aluminio normal y te queda esa terminación entre oscuro y claro del aluminio. Bueno, esta parte de acá atrás sí parece ya pulverizado porque se ve bastante suave. Se nota como un, como un trajo mal detallado, entonces eso tiene que haber sido quizá con aerógrafo. Lo que tiene que ver con pintura en esta figura lo encuentro bastante bueno. Sí, un detalle que me pasó que le aprovecho de mencionar es que el, a ver, como se dice esta pieza, la que sujeta el lente, como las patitas del lado, si pueden ver esta corrida. Esta pintada sobre la parte que fue esculpida para hacer el, la patita del lente. Entonces, bueno, me tocó la mala suerte. Como la compré por internet no la pude elegir. Y además de frente quizá no lo hubiera notado. Se puede corregir, sí, el problema es cómo saca el aluminio de arriba. Tendrías que encontrar el color para volver a pintarle la cabeza. Así que igual es complicado. Así que si no tienes mucha experiencia pintando, te digo, no lo hagas. Bueno, esos son algunos consejos y consejos, como les dije. Y por el tema de la pintura, algunas críticas o bien alguna información que les estaba dando. Ya, el, bueno, dijimos que el esculpido es bastante bueno. Articulada la figura mejor en el tema de durabilidad comparada con las figuras de DC que normalmente hacen. No vienen, en este caso solamente me pasó que articulaciones que vinieran apretadas por el tema de la pintura solamente me pasó con esta del tronco. Que te produce esa articulación. Le decía un montón, sí, la verdad, para soltarla. Pero después de tanto lecear, lo logré hacer. Lo hice con agua caliente. Dejé remojando la figura en agua caliente. Y luego de estar moviendo, 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 esforzando hasta que finalmente se dio la pieza. Ya. Ahora, chicos, después de tantas vueltas que me di, continuaremos con el, que es articulación. Eh, el esculpido ya dijimos que es bastante bueno. Por ejemplo, aquí se puede ver de perfil. Es bastante bueno, la verdad. Eh, y articulación. A ver, rango de movimiento de cabeza. Hacia arriba y abajo. No es tanto, la verdad. Puede girar hacia los lados. No lo recomiendo que lo hagan mucho. Digamos que no te coloques a jugar con la figura como un niño, por ejemplo. Porque tanto mover y mover y mover. Va a terminar removiendo quizá la, la, la pintura que está en esta zona del cuello. Y al final cuando quieras poner la figura mirando al lado se te va a notar un, un pelón. O un desgaste en la pintura. Eh, acá por ejemplo, adentro del cuello. Bastante bueno. Al parecer, quizá, serán dos piezas. Quizá la parte del cuello fue, digamos, después de ser pintado, la parte del, abajo del cuello. Y arriba de los pectorales quizá fue puesta sobre, sobre esta pieza. Eh, lo que es hombros. Tenemos unas articulaciones bastante lindas. Por ejemplo, cuando te encuentras que hay como una abertura y un espacio muy grande. Que se termine viendo feo. Y, tienes un rango bastante bueno. Eh, por ejemplo. Puedes mover hacia arriba, abajo sin ningún problema. Te tienes una articulación. Acá estas piezas, estas son dos piezas. La parte del hombro y acá de los músculos de abajo. Entonces, no te pierde como una proporción. O sea, no se ve feo, la verdad. O no queda un, tanto esta apertura de acá abajo tan a la vista. Ya que no es tan necesario mover la pieza de arriba. Y acá en la parte del codo solamente tenemos un punto de articulación. Viene pintado lo bueno de esta parte de acá del, este como tipo cilindro que produce la articulación. Sí queda notorio acá. Y en lo que es muñeca podemos girar como cualquier otra figura. Y mover arriba y abajo. Algo sí que les menciono. No sé si en esta parte de la grabación se podrá notar. El plástico que utilizan estos tipos en esta figura. De la articulación es de un material transparente. Por lo que igual puede ser delicado. Ya que normalmente DC utiliza materiales muy frágiles, muy fáciles de romper. Así que como recomendación no abusen. Pero tengan presente de que no se va a romper tan fácil como otra figura de DC. Bueno, como les decía. Aquí quizá, bueno ahí se puede notar. De que bajo la pintura hay un material transparente. Sobre todo en los bordes se nota. Así que eso deben tenerlo en consideración al mover tanto las muñecas. Que tarde o temprano se te va a terminar saliendo la pintura. Acá. En la mano, en la otra mano pasó lo mismo. Pero esta mano viene con la forma para poder sujetar el arma. Algo lamentablemente sí que pasó. Es que el arma no te queda bastante firme. Como por ejemplo se puede ver tiene como un pequeño jueguito. Entonces es fácil de que un movimiento pequeño se termine cayendo. No queda tan rígida como en otras figuras. Pero tampoco es algo digamos tan malo. Estas mangueritas se salen a cada rato. La puedes pegar. Sí, pero no te lo recomiendo. Por si en algún momento llegas a retocar los colores de la figura. Es más fácil digamos poder montarse estas piezas para poder pintar. En este caso esta viene bien ubicada. Ya, estas mangueritas que tenemos acá al lado son de una goma bastante flexible. Las piezas de acá arriba también son como una goma pero más, un poquito más duras. Y tenemos articulación acá en el abdomen. Como se puede ver acá de lado. No es tan amplio el rango de articulación. Y el cinturón va sobrepuesto. Digamos no es parte del esculpido del mismo tronco. Entonces puedes si quieres subirlo un poquito o bajarlo ahí según tu gusto. Y también se puede ver que acá tenemos una línea que es la articulación de la cintura. Que te permite girar completamente esta pieza. Y lo que es movimiento de pierna ya normal hacia delante y atrás. Aunque bastante restringido la verdad. Quizá puedas forzarlo un poco hacia adelante más. Pero en serio no se lo recomiendo. Como se puede ver quizá acá. Al mover la pierna adelante como que ya topa en esta parte de acá arriba. Entonces no te... De verdad como recomendación no lo fuerces. Tenemos articulación en este punto. Puede girar completamente. Yo normalmente cuando hago estas revisiones no suelo mover mucho las figuras. Por el tema solamente de cuidado de la pintura. Así que si siguen viendo quizá. Las revisiones notarán que no muevo mucho las figuras. De hecho cuando las saco de la caja solamente las muevo un poquito. Las miro, miro las articulaciones. Como me imagino como fabricaron ciertas piezas. Las pinturas, las observo y listo. Y después las dejo ahí. La herramienta de vez en cuando, cada ciertos meses la muevo y la vuelvo a colocar en otra posición. Pero eso la verdad no pasa tanto. También se puede abrir de piernas. Y como acá quizá se note. La articulación de adentro es como un tipo cilindro con una esfera adentro. Lo que quizá sería fácil para desmontar una pierna en caso de cualquier reparación o repintado. Pero sí bastante frágil la verdad. De hecho en principio no sabía que tenía esta articulación. Porque venían un poquito duras. Después un día mirando me di cuenta que sí tenía esa articulación. Pero si no pones las piernas hacia adelante. No creo que la utilicen bastante la verdad. Además se va a ver horrible así la figura desde el frente y con ese agujero aquí en el centro. No se ven muy lindos la verdad. Tenemos aquí unas piezas movibles. Esto es como ganchitos de estas armas que lleva. O estos accesorios que no sé lo que son la verdad que lleva aquí al lado. Así que eso también le digo cuídenlo. Porque es probable que se rompa a la larga. Y acá en las rodillas tenemos doble punto de articulación. Un rango bastante bueno considerando que hay figuras. Por ejemplo como las Black Series que me pasó con el comandante Cody. Que tiene doble punto de articulación y solamente te permite llegar hasta ahí aproximadamente. Entonces por el esculpido pasa eso. Entonces prácticamente pierde esa articulación. Podrían simplemente poner un punto para que se vea mejor. Y no dos puntos que se vea feo. Y no tiene un rango tan amplio de movimiento. Entonces que más tienes. Tienes articulación acá en el pie. De arriba digamos para mover. De esa forma. Y también para los lados. Y eso amigos es toda la figura de Mr. Freeze. De la serie The Signer. Disculpe si no se pronuncia así. Pero yo no sé cómo se pronuncia. Simplemente lo digo así. Bueno, bellas amigas. Una figura que yo en lo personal recomiendo bastante. En general esta serie de figuras a mí me gustaron mucho la verdad. Creo que vienen con un detalle o terminación bastante superior. A otras por ejemplo como pasa en este caso de la figura de Batman. Que está basada en uno de los juegos creo. Uno de los últimos que había salido. Que los detalles de la pintura la verdad no me gustaron mucho. Un ejemplo, algo simple. Aunque esto sería como pasar a otra revisión. Pero por ejemplo, esta parte de la armadura aquí viene a ser plomo. Acá también. Y la parte del medio aquí es un color plomizo más oscuro. Al ver el pulverizado se nota que se pasaron mucho estas piezas de acá al lado. Y no hay como un... Como que no respetaron cada pieza en lo que es pintura. Está bien que a veces oscurezcan por ser un poco envejecida y eso. Pero acá la verdad parece un trabajo bastante simple. Podrían haber hecho un tipo de gaste como el metal o quizá... No sé, yo digo simplemente... No se nota cada pieza la verdad. Acá por ejemplo pasa lo mismo. Cuando la ves en internet esta figura ves un detalle muy bueno. Cuando te venden la figura. Pero cuando te llega y la tienes enfrente no es muy linda la verdad. Aunque yo la compré en oferta así. Esta figura en Estados Unidos creo que la compré por 10 dólares, 13 dólares a lo más en Amazon. Y acá me llego como por 19 mil pesos. Normalmente te vale 20 a 25 mil pesos. Entonces no convenía la verdad. Además me llego aquí a la casa. Mientras que se hubiera pagado 25 mil pesos por internet aquí en Chile. Más el envío acá a mi casa se hubiera pagado 29 mil pesos. Aproximado. Y en este caso por ejemplo. Volviendo a la parte de los detalles. La forma es como un poquito fea. Como que tiene las piernas hacia afuera. Como piernas de alicates. Y... Bueno eso por parte de este personaje de Batman. Comparándolo con el personaje de Mr. Freeze. Y acá tenemos por último una comparación. Para terminar esta review que ya se me alargó bastante. De la figura que ya le había dicho. De la nueva aventura de Batman. Que también tiene un detalle muy lindo. Pero son muy delicadas en lo que es material. Que también las recomiendo. Pero con un cuidado mucho más extremo. Bueno amigos y eso sería todo por estas revisiones. Espero les haya gustado. Aunque un poco bastante atrasada la verdad. Para serle honesto. Pero eso. Chicos si pueden pongan un me gusta ahí. Comenten o compartan el video con sus amigos. Espero les sirva. Y eso. Bueno. Cuídense. Que les vaya bien. Chau.